¡Vecino! ¡Déme tu vuelta, te digo! ¡Déjame que me voy con el primero que me pase! Entonces hoy tampoco me vas a dar nada, o sea, hoy también me voy en blanco. Diga, pero es que hoy me duele mucho la cabeza, no puedo hoy, de verdad. Ok, entonces tú vas a ver lo que yo voy a hacer ahora mismo, yo me tiene harta. Pero ¿qué tú vas a hacer? Claro, como tú no lo quieres, que le aproveche otro. ¡Vecino! ¡Pero tú estás loca, mujer! ¡Pero tú estás loca! ¡Chica, pero tú estás loca! ¡Chica, pero tú estás loca! ¿Cómo te vas a hacer esa loca? ¡Cuéntame! ¡No, no! ¡No, no! ¡Tú estás loca! ¡Que me suelta, te digo! ¡Que me suelta, te digo! ¡Pero tú vas a ver, tú estás loca! ¡Tú vas a ver lo que voy a hacer! ¡Chica, pero tú estás loca! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Si tú no quieres aprovechar lo que tienes, pues me la hago! ¡Chica, yo te estoy diciendo que me da la cabeza! ¡Tú vas a ver ahora mismo! ¡Pero tú vas a hacer! ¡Tú estás loca, chica! ¡Si tú no lo quieres, lo vas a aprovechar otro! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Suéltame! 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 ¡Que me voy con el primero que pase! ¡Suéltame! 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 Mi mujer está poseída por un demonio. Llegó tu cena. Te la comes toda y no des ni un chico. Pero otra vez, chica, ¿tú no te cansas? No, no, no. Tengo mucho dolor de cabeza hoy, de verdad. Aquí mando yo hoy. Se hace lo que yo digo. Así que usted se pone ahí que hoy se va a gozar. No, no, no. Otro día que hoy me duele demasiado la cabeza, de verdad. Ven aquí a comerte tu manzana. Vente, papi. Vente. Vente. Ven, mi amor. Ven. Ven. Dale. No seas malito. Vente. Vente, amor. Vente, amor. Vente, amor. Por favor. Vente, amor. No, no. Mi amor. Dale, dale. Vente. Vente. En serio. Dios. Dios, reprende ese demonio sexual que tiene mi esposa. Mi amor, ven. Por favor, te lo pido en tu santo nombre, Dios. Mi amor, me vas a dar a ti. Repréndelo. Repréndelo. Ok. Entonces no me vas a dar nada, ¿verdad? Ok. Después no te quejes. Quisiera muchos hombres tener una mujer como yo que quiera todos los días. Después no te quejes. Así que ya vas a ver lo que voy a hacer. Pero para que tú vas. A resolver el problema que tú me resuelves con mi amigo en el baño. ¿Eso es lo que tú quieres? La, 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 la.